Música Nos encontramos en la Huaca Garagay, estamos en el distrito de San Martín de Porres y nos encontramos con Claudio León. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto Cero y nada, gracias nuevamente, las cámaras son tuyas. Bueno, soy Claudio León, soy voluntario aquí en la Huaca Garagay. Yo dirijo los talleres Pintando tu Historia, bajo la responsabilidad y la dirección del arqueólogo responsable que es Héctor Walde, del proyecto Garagay, que en realidad es la persona que me ha dado la oportunidad de poder desarrollar ese trabajo aquí con los niños y con toda la gente que viene a visitar la Huaca. El motivo principal por el cual nosotros nos encontramos aquí con Claudio es señalar la importancia del voluntariado y también señalar la importancia de las acciones que están destinadas a incentivar y cultivar, obviamente, la identidad. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando este proyecto? Bueno, Garagay como proyecto varios años, varios años porque en realidad hemos hecho ya un trabajo con unos colegios. Lo que pasa es que el voluntariado aquí del taller ya son, vamos a cumplir dos años. Dos años en el que estamos aquí, antes estábamos los fines de semana también, los sábados, comenzamos con los sábados, los sábados de 3 a 6. Después cambiamos a los viernes de 9 a 12 el mediodía. Eso de alguna forma también es tu horario. Claro, son horarios en los que yo... Porque es voluntario. Sí, porque es voluntario, porque yo he podido desarrollarlos esos días, ¿no? Y ahora, a pedido de mucha gente que quiere venir con sus hijos y que no puede día de semana, hemos venido a desarrollar ahora el trabajo los domingos. Desde que empezaste hasta ahora, ¿la aceptación? ¿Qué tan difícil fue? No sé. Mire, sigue siendo complicado de otra manera por el tema de la difusión. Pero siempre viene gente, siempre, siempre a través de las redes sociales nos comunicamos con los chicos y para que puedan venir, ¿no? De hecho, de que la Municipalidad de Lima apoya, el Ministerio de Cultura de otra manera también nos apoya, sí hemos podido tener en su momento bastante gente. Cuando yo señalaba el tema de la identidad, cuando yo señalaba el tema del voluntariado, de la manera como tú te has ido involucrando poco a poco, ¿tú vives cerca? Claro. Por ejemplo, yo con Garagay tengo una relación ya desde muy niño. Lo que pasa es que mi tía vive muy cerca de acá. Entonces, cuando yo era niño y cuando iba a la casa de mi tía, pasaba por Garagay. Y yo había un cerro, ¿no? Un cerro. Creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Sí, porque estaba cerrado. Aunque antes estaba, antes había una, este, una, una torre de alta tensión que la sacaron hace más o menos unos 5 años. Ah, sí, sí recuerdo. Sí, claro. Entonces, entonces, cuando yo me iba a la casa de mi tía, me iba por el cerro que está acá al frente. Ajá. Entonces, y del cerro tienes una mirada de un, de una formación, pues, porque ese es un monumento, es una... Claro. En realidad se ve como un montículo. Claro, pero, o sea, pero es grandote, es inmenso, ¿no? Entonces, este, y siempre tenía esa curiosidad. O sea, después, ya cuando estaba en la época del colegio, porque yo terminé acá a unas cuadras del Colegio Pacífico, estuve de tercero, de secundario hasta quinto. Eh, ya la huaca, ya fue, la relación con la huaca fue de otra manera, ¿no? Porque había chicos que estudiaban ahí, pero como estaba invadido, era un poquito peligroso, bueno, ¿no? Después, cuando comencé a trabajar como profesor, tuve la oportunidad de trabajar como profesor de un colegio particular, era coordinador de los talleres de arte. Hicimos un taller de identidad local. Ah, genial. Entonces, en ese taller... Bien raro ese taller, ¿ah? Sí, bueno, el término incluso es rarísimo. La promotora del colegio, la señora Selene Tinko, siempre ha apoyado muchísimo el tema del arte y de la identidad local. Entonces, lo que escogimos fue la huaca Garagay, porque está muy cerca, porque en ese tiempo el acceso al cerro, había acceso al cerro, ya no hay porque el cerro lo han vendido. Van a hacer una urbanización ahí. Entonces, con los niños subíamos el cerro. Ya. Subíamos el cerro y de ahí visualizábamos la huaca. Guau. Ya. Entonces, ahí la pintábamos, la dibujábamos y de ahí bajábamos. ¿Te refieres a ese cerro? Al cerrito al frente, sí. Al cerrito al frente, sí. Entonces, de ahí mirábamos, bajábamos y veníamos a la huaca. Aquí, al pie de la huaca, nosotros dibujaban, pintaban y regresábamos al colegio y ahí desarrollábamos un taller de arcilla, donde hacíamos el medallón. Realizábamos un taller de material reciclado, pintura, todo alrededor de la huaca Garagay. Entonces, ahí empieza mi relación en serio con la huaca Garagay, en el que ya yo me comprometo a seguir viniendo. Y siempre venía, siempre he venido. Tengo unas actividades que he sido en mi casa donde las pistas las pintamos y ahí tengo dibujos de la huaca. Sí, por ahí te seguí. Y me da yo, claro. Entonces, la huaca siempre ha sido para mí una inspiración. Es un lugar mágico. Es un templo. Los templos no se dan en cualquier lugar. Entonces, aparte, yo sí me siento de que en algún momento de mi vida, porque somos muchas vidas, he sido parte de aquí. Por eso que, de una u otra manera, vengo a devolverle lo que me da. Esa sensación de tranquilidad, de paz. Un lugar donde yo puedo desarrollar mi talento voluntariamente, como también devolviéndole a mi país todo lo que me da. Entonces, la idea del amor al país son las acciones. Exacto. El comprometerse con tu familia, ya estás haciendo por tu país. Entonces, devolverle a mi país todo lo que me ha dado, lo hago a través de Huaca Garagay. De los talleres que aquí desarrollo y que gracias al apoyo y a la buena voluntad y a la pastura de Héctor Walde. Más que nada, la voluntad. Sí, no, y Héctor Walde, el arqueólogo responsable de aquel proyecto, que ha tenido a bien darme esa oportunidad de poder compartir el amor que siento por Huaca Garagay con los visitantes. Te has convertido prácticamente en un experto de Huaca Garagay. Porque, de pronto, cuando ya me has estado explicando un poco, es decir, el ser vecino, el haber crecido en el entorno, el haber de alguna forma observado toda tu vida, la Huaca, ¿no? Para mucha gente podría ser, por ejemplo, no sé qué cosa será, no me interesa, mira eso que hay ahí. La verdad, no sé, ni bajan de repente en el paradero, pero de ahí ni más. Claro. Para ti no ha sido eso, ¿no? Claro. Y tú has tenido que investigar, has tenido que involucrarte. Bueno, aparte de involucrarte, has tenido que investigar. Claro, leer un poco, ¿no? Exacto, y has tenido que, de pronto, generar una relación, como mencionabas, de pronto, con el arqueólogo a cargo. Claro, con el Torvalde, que es lo máximo. Y, obviamente, eso requiere, pues, todo un tiempo, toda una preocupación o una necesidad. Es un poco de todo, ¿no? No, necesidad, compromiso, las ganas de poder hacer algo, como conversamos, este, como decía Vallejo, hermanos, hay mucho por hacer. Acá todo está por hacer, el Perú es una oportunidad increíble para nosotros los peruanos, ¿no? Involucrarme con Garagay, es decir, involucrarme con la comunidad alrededor, con su historia, con las personas que han hecho algo por la Huaca también. Porque me motiva mucho eso, la necesidad de saberme, la necesidad de entenderme, ¿no? Y de transmitir esas necesidades, esas formas de ver nuestro país a las demás personas, ¿no? Ser voluntario para mí ha sido un gran descubrimiento. Ser voluntario para mí ha sido redescubrirme, encontrar de que no solamente estoy hecho de carne y hueso, hay sensaciones, hay cosas que podemos transmitir, ¿no? No solamente el conocimiento, sino la alegría, las ganas de hacer algo, ¿no? Entonces, Garagay para mí vive en mí, yo vivo por Garagay, de hecho, somos una simbiosis, nos necesitamos. Ya eres parte prácticamente de la Huaca. Sí, claro, claro, me encanta, me encanta venir, me encanta sentirla, me encanta sentir el templo, el viento en las mejillas, ¿no? La tranquilidad, esas cosas que ya la ciudad nos ha robado, ¿no? Sí, porque alrededor de nosotros ya prácticamente encontramos pura urbe, ¿no? Sí, claro, entonces ese es un espacio, uno de los pocos espacios que le queda a ese mundo maravilloso antiguo, ¿no? ¿Y participas de algunas otras acciones, en todo caso, que realiza la...? La comunidad, sí, sí, por ejemplo, ahorita... ¿Qué tan comprometida está la comunidad alrededor? Bueno, poco a poco, ¿no? Tú sabes que las cosas son difíciles, la gente tiene que verte hacer para que también hagan. Ahora, nosotros estamos trabajando alrededor de la comunidad, los niños que vienen son niños que viven alrededor de la comunidad. Sí, es lo máximo, entonces poco a poco, ¿no? Es un poco esa experiencia que tú tenías al principio... Claro, primero lejana, exacto, que tú pasas y bueno, es un cerrito, ¿no? Pero ahora trato de ser un comunicador, ¿no? Comunicarle las cosas, decirle, mira, acá está la huaca, esto podemos hacer, vente a hablar cometa, ¿no? Vente a pintar un rato y te voy contando por qué la huaca, por qué los dibujos, por qué los frisos. Y a saberte un poco, ¿no? Encontrarte a ti mismo también, a través de la arqueología, de la pintura, ¿no? Y del espacio. Claro, y es un poco ayudarles a los profesionales que están desarrollados, que están aquí alrededor de la huaca, alrededor del proyecto, porque necesitamos difundirlo. Entonces, yo puedo trabajar en ese tema de difusión a través de la pintura. A mí me llamó mucho la atención alguna vez cuando me preguntaron, ¿y dónde vives? ¿O por dónde vives? ¿A ti también te ha pasado? Claro, claro, yo vivo, yo vivo... ¿Alguna vez das como referencia a la huaca Garagay? Claro, el palacio de la juventud, ¿no? Claro. ¿Y qué es eso, no? La huaca Garagay, estás loco, ¿qué es eso? Entonces, siempre tengo a la mano el celular para poder mostrarle un videíto, que hay un videíto, el minuto 30, donde se explica así, a grosso modo, la importancia de Garagay, ¿no? Que deberían verla, ¿no? Está en el YouTube. Ponen un huaca Garagay, sí, sí, redescubriendo el Perú, se llama, creo, lo que me parece que es de la República. Genial. Sí, sí. ¿Te parece si ahora vamos a ver lo que haces? Porque en realidad esto solamente es una pequeña muestrita, simplemente del espacio donde estás. Claro. Pero ahora... Claro, vamos al taller. Vamos al taller. Vamos, vamos al taller. Sí, genial. Ahí les muestro. Ya, listo. Vamos. Listo, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vemos que alrededor nuestro hay algunos frisos que me imagino que deben ser réplicas de lo que se ha encontrado en las mismas huacas. ¿Cómo empezó todo? Porque esto se ve precioso. A ver, te cuento. El taller lo tenemos hace dos años. El primero empezó en el local comunal de aquí, de la comunidad que vive alrededor. Es el Pacífico. Ajá, ajá. Y estuvimos más o menos un año. Después del año entendimos que no podíamos estar fuera de la huaca. Teníamos que estar dentro para que la gente pudiera venir. Entonces, ahora estamos en las instalaciones de lo que nosotros llamamos... Centro, centro. Exacto. Estamos frente del atrio principal de la huaca. Aquí nosotros le damos, este lugar es el gabinete. En realidad es una edificación de una antigua fábrica de ladrillos que había aquí. Porque este domingo se utilizó como cantera. Ya. Entonces, por lo menos nos da un espacio para que nosotros podamos desarrollar el taller. El taller nosotros lo tenemos a partir de todos los domingos de 3 a 6 de la tarde. El taller comenzó, como te digo, en el local comunal y ahora ya estamos frente al atrio principal en el gabinete que nosotros utilizamos y que llamamos así. Los dibujos que tenemos alrededor... ¿Están hechos por...? Bueno, los dibujé yo, pero lo pintamos... ¿Qué pasa? Hay unos chicos que se llaman Jovelos Arqueología, que son unos chicos que desarrollan caminatas, visitas arqueológicas. Entonces, en esa vez vinieron como unas 300 personas. Entonces, preparé estos dibujos para ese día. Ah, mira. Entonces, esto es el resultado de la visita de ellos. Vinieron, visitaron, vieron los restos arqueológicos y pues vinieron y pintaron todos estos dibujos que tenemos aquí. Que vayamos que es la iniciativa de haber proyectado esa idea y que luego ya se quedara acá, ¿no? Cuando vengan, vean lo que tenemos en la huaca y lo que ya no hay también, ¿no? Porque ya hay dos frisos que ya no existen. Sí. Ya, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ya. Ahora, cuéntanos tu proyecto. A ver. A ver. Acá veo que hay unos chicos que están... Sí, el taller Pintando tu Historia tiene la... Vamos. Vamos, vamos. El taller Pintando tu Historia tiene la... Buscamos de una u otra manera apoyar el trabajo arqueológico que se hace aquí con algunas actividades artísticas. El trabajo arqueológico es un poco difícil llevarlo a los colegios. Ya. Es un poco difícil porque... Tiempo. Sí, tiempo, ¿no? Entonces, la idea de los talleres de arte es para que nosotros podamos, a través del papel y a través de los frisos en yeso que hemos hecho, dar a conocer lo que hay aquí, ¿no? Y nuestro compromiso sobre todo con los niños, ¿no? Que ellos son nuestros embajadores, ¿no? Nosotros queremos que ellos salgan de aquí con esta experiencia de pintar, pero sobre todo sabiendo de que existe la... La Huaca Garagay y de que es muy importante, ¿no? Y dime, pero acá yo veo varias cositas. Sí. Veo impresiones, veo... Sí. Relieves. Sí, exacto. Poco a poco, poco a poco el taller ha ido desarrollándose y con la ayuda de otros artistas hemos podido tener más elementos para poder pintar y utilizar. Para tener que recurrir a... Sí, claro, claro. Gracias a Dios tengo algunos amigos también artistas que nos han apoyado en ese tema. Ya. A ver. A ver, por ejemplo, iniciamos con los frisos dibujados en papel para que los niños los puedan pintar. Ajá. Bueno, tenemos los cuatro, ¿no? Tenemos la araña, tenemos la pilastra, tenemos el felino y el medallón. Por ejemplo, esto yo lo pinto. Entonces, esto los niños se lo llevan. ¿A su casa? ¿Se lo llevan a su casa? Sí, se lo llevan. Y después de este trabajo, ya con algo más de presupuesto, pudimos hacer unos frisos de yeso, ¿no? Que son unas réplicas de la Huaca Garagay que nosotros hemos hecho en esculturas de yeso. Entonces, la posibilidad de que esto se transforme en un adorno para la casa es lo máximo. Entonces... Hecho por tu propio hijo. Claro, claro, los niños vienen, los pintan y se los llevan, es magnífico, ¿no? Entonces, también hemos hecho máscaras. Tenemos unas máscaras, tenemos unos moldes de yeso de máscaras. Eso me lo vas a mostrar en un ratito. Sí, te lo voy a mostrar en un ratito. Pero yo, ¿y de dónde te cata mía? Bueno, hay un par de empresas nos apoyan, nos apoyan, ellos nos permiten los materiales. No hay problema con las cargas, dale, dile. Bueno, Floría Santa Beatriz y Café Vargas son las empresas que nos apoyan con el material, ¿no? Ellos nos dan el material y nosotros los podemos desarrollar. Por eso les comentaba a los chicos, a unos amigos también, de que el taller no es gratis, ¿no? Es libre. Porque no hay nada gratis en realidad. No. Entonces, alguien tiene que poner el presupuesto. Entonces, es libre porque las empresas nos permiten de que los chicos puedan ir a inventar y que no puedan pagar nada, ¿no? Y que la experiencia sea constante, frecuente. Claro, así es, y que el taller no muera, ¿no? Que siga. Exacto. Por eso que necesitamos casi dos años, ¿no? Entonces, y tenemos hasta... yo voy a estar hasta viejito. A menos que te mudes. No, 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 pues puede ser, ¿no? No, yo creo que estos proyectos se pueden replicar fácilmente. No estamos descubriendo la pólogra tampoco. Porque en el norte, conversando con Héctor Valdez, que es el que es lo responsable, estas cosas ya se están haciendo en el norte, ¿no? Con los chimú, con los mochicas, ¿no? En esas comunidades. Ya. Pero, así como nosotros nos podemos, como ellos lo hacen allá, nosotros lo hacemos acá. Ajá. Y las personas que estén interesadas en hacerlo en otra huaca, pucha, qué chévere, ¿no? Claro. Nosotros podríamos ir, contarles nuestras experiencias. Así es. Y que ellos se desarrollen, ¿no? Ajá. Claro, claro. Finalmente, de lo que se trata es de incentivar el espíritu creativo. Claro. Plástico. Claro. Y que conozcan un poquito más nada. Y está asociado a la identidad. Así es. Y que se sientan, ¿no? Que sientan de que Garaguee es suyo y que son parte de ellos, ¿no? ¿Has tenido gente que viene de otros distritos? Claro. Por supuesto. Hay mucha gente que viene de San Miguel, no me ha ido acá a venir de El Callao. Sí, claro. Hay gente que viene de Santa Anita. Porque te conoce o porque ya me escuchó. No, porque también, porque sí, porque también, como estamos en las redes sociales conectados también con muchas universidades de las que hay facultad de Arqueología e Historia, vienen a visitar y vienen a pintar. Así es. ¿Y qué otras cositas más tienes? A ver. A raíz del proyecto Garagay decidimos... Lo que pasa es que a futuro esto debe ser un centro de interpretación. Un centro de interpretación es, de una u otra manera, un lugar donde, bueno, se guarda de otra manera el conocimiento de la huaca, pero también hay trabajos en el que la gente puede, como yo, un artista, puede interpretar, ¿no? Puede interpretar, por ejemplo, los frisos. En este caso, con un amigo artista, con un amigo Miguel, decidimos interpretar los rostros felinos y toda la iconografía de Garagay poniéndolo como máscaras. Entonces, la iconografía de Garagay está en perfil. Entonces, nosotros decidimos hacer máscaras de frente. Entonces, esta es una interpretación de lo que es la araña. ¿Ok? Esta es la araña. Después, este es, aquí estamos haciendo la máscara, esta es la pilastra. Todas son interpretaciones, todas son interpretaciones de frente. La pilastra, este es el felino, este es el felino. Y este es el medallón. De este ya hemos hecho ya un par, que son estas. ¿Qué es esta? ¿Ya? Entonces, esta es la interpretación del medallón de Garagay, ¿no? De frente. Digamos que esta es la interpretación, incluso hasta en el color, es la réplica exacta. Exacto, así es, así es. Y lo que esperas de pronto en el futuro es tener los medallones, pero que, así como en el caso de los frisos pequeñitos, de pronto las personas puedan hacerle su trabajo personal. Claro, pintarlo de otro color, por ejemplo. Podría ser. Claro, darle otros detalles, ponerle puntos, hacerle textura. No hay problema. La idea es que se vayan con un recuerdo. ¿Qué mejor recuerdo que con una máscara garagay? ¿Qué mejor recuerdo que con una máscara garagay? Entonces, tal vez en un futuro, un chico que estudie teatro, que estudie coreografía, pueda hacer una obra a través de Garagay, ¿no? Y pueda utilizar estas máscaras. Claro, las posibilidades artísticas a través de Garagay son infinitas. Bueno, considerando que ya habíamos dicho que no hay nada, todo está por hacer. Así es, todo está por hacer. Entonces, nos parece necesario de que así como este proyecto pueda replicarse en otros lugares, en todo el Perú, y que a través de ello nosotros podamos conocernos un poquito más. ¿Cuánto de tu tiempo, Claudio, ha demandado o te demanda? Te soy sincero, yo todo el día estoy pensando en Garagay, porque Garagay me inspira. Ahorita, como te comentaba, estoy produciendo unos productos y a la vuelta de esos productos que estoy produciendo, estoy poniéndole la iconografía a Garagay. Porque creo que todos podemos hacer algo, cualquier cosa podemos hacer. Hay una imagen que a mí me inspira, Marco. Hay una manifestación en la plaza Tiananmen, en China, donde unos tanques comienzan a irse contra la manifestación, y hay un chino que se para de frente, y se para de frente de los tanques, y no los deja pasar. Y el tanque se va por un lado y él se pone adelante. Me pareció una imagen poderosa de cómo un hombre puede tener el poder de que tres tanques no puedan sobrepasarlo. Y es una paradoja, porque imagínate que se supone que el tanque está construido para destruir. Exacto. ¿Cierto? Y frente a él está un hombre. Así es. Que es el objetivo del destruir, ¿no? Ajá. Porque al final cuando tú tiras un bombazo... Claro, es para matar gente. Es para matar gente. Así es. Entonces, eso me inspira también. Ajá. Me inspira porque podemos hacer, todos podemos hacer algo. Y eso implica... Sí, hay un compromiso, claro. Imagínate yo... ¿No estás solo? Claro, yo no podría... O sea, gracias a Dios tengo a mi esposa que lo entiende, me apoya mucho, mis hijos me apoyan, saben que yo vengo a Garagay, saben que yo soy Garagay, saben que yo soy el loco Garagay, que Garagay, Garagay. Porque, bueno, como te comentaba al inicio de la entrevista, yo me considero uno de aquí. Antes fui uno de ellos. Entonces, vengo a seguir manteniendo viva la huaca. ¿De eso se trata? Sí, claro. Mantener viva nuestra cultura. Nosotros mismos. Ahorita que han venido los... Vienen los niños con sus papás y que haya ese momento porque hasta hemos perdido el compartir con nuestros hijos. Entonces, el solo hecho de venir juntos y pintar juntos y que se crea un diálogo a través de Garagay entre ellos, este chamo de la familia. He visto incluso que el proyecto no solamente se extiende al hecho mismo de dibujar, pintar, sino que también los papás vienen con los niños y luego de pronto por ahí como que la cometa. Sí, claro, también. ¿Alguna que otra actividad adicional? Sí, tengo dos cometas y los chicos que vienen con sus papás las vuelan porque uno que la ciudad nos ha quitado el espacio para volar cometas y otra porque ya nadie vuela cometas porque hay muchos cables. Entonces, sí, entonces el templo Garagay en su plaza principal nos da ese espacio para nosotros poder volar unas cometitas con los papás. Yo me comprometo a venir... Te esperamos, Marco. ...a volar la cometa. Claro, por supuesto, imagínate. La posibilidad de utilizar y reutilizar los espacios es también nuestro compromiso. Así es. El que la huaca sea un lugar vivo, el que la huaca sea un lugar, un espacio donde puedas venir, no solamente a pintar, no solamente a educarte, no solamente a comprometerte, no solamente a venir, es un espacio en el que tú vengas y no solamente es una huaca, es un lugar donde puedes pintar, es un lugar donde puedes correr, es un lugar donde puedes volar una cometa. Y encontrarse con el loco de Garagay. Y encontrarse con nosotros, sí. Claro, entonces están cordialmente invitados, están cordialmente invitados. Los talleres, talleres pintando tu historia se desarrollan todos los domingos hasta fin de año, de 3 a 6 de la tarde. Solamente tienen que venir, nosotros lo tenemos todo. Pinceles, pinturas, yesos, papeles, colores, plumones, arcilla, tenemos todo. Solamente tienen que venir. Y obviamente, la voluntad. Sí, claro, claro. Que tengan la voluntad de venir, de que tengan la voluntad de poder hacer algo. Y divertirse un rato, sanamente. Claro, sanamente, de 3 a 6. Un ratito, venga. Acá los esperamos. Claro, yo muchísimas gracias. No, a ti más. Gracias a ti por brindarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que estás recontraocupado allá. Sí, ahí estamos. Sí, pero bueno, vale la pena. Yo, de pronto, después de esta conversación, me siento realmente motivado, inspirado. Me comprometo a venir los domingos a volar la cometa. Claro, a volar la cometa. A volar la cometa. Sí. Como adulto. Claro. Con mi familia, ¿no? Y estar aquí junto contigo. Perfecto. Bien. Bien. Hasta ahí fue todo con Punto Cero. Este fue la entrevista. Esta fue la entrevista a Claudio León. Así me va mejor. Y bueno. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.